Ustedes saben que en este segmento del programa habitualmente le damos espacio a diferentes emprendedores y en el último tiempo hemos estado hablando, hemos conocido historias de diferentes emprendedores que nos han contado un poco justamente cómo fueron sus comienzos y cómo se van desarrollando. En esta ocasión vamos a hablar también con un emprendedor y la particularidad que está teniendo este año que sabemos que está lleno de incertidumbre y está tan convulsionado todo, es que los emprendedores también nos cuentan cómo hacer para seguir adelante en un momento en donde, les decía, todo está por decidirse, hay mucha incertidumbre y bueno, todo el mundo está también a la expectativa. Y ya estamos en contacto, vamos a hablar con Darío Maida Re, él es director y uno de los fundadores de la empresa Alicant, ya nos va a contar un poco la historia de la conformación y ya lo estamos saludando. Darío, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, todo perfecto. Bueno, ¿cómo andás vos? Trabajando, me imagino, mucho. Sí, trabajando bastante, en una época linda para trabajar, porque hay muchas cosas que decidir, pero bueno, la verdad que bastante bien, por suerte. Contanos un poco, entiendo ustedes si están en Santa Fe, ¿están? Bueno, nosotros somos una empresa que se llama Alicant, que fue fundada hace 16 años por un grupo de veterinarios y algunos que veníamos de empresas multinacionales. Estamos ubicados en la provincia de Córdoba, en Alcilla, que queda bastante cerca de Río Cuarto, 50 kilómetros, tenemos nuestra planta de secos. Y hace cinco años compramos un frigorífico que está cerca del aeropuerto de Pajas Blancas en Córdoba, donde tenemos nuestras plantas de alimentos húmedos para perros y gatos, que son básicamente latas y pouches. Es el negocio en el que estamos. Está bien, ¿no? Y de... Te preguntaba por Santa Fe porque, por lo que leí, también digo, tienen profesionales de provincias aleganias, ¿no? Sí, dos de los dueños somos de la provincia de Santa Fe. Ah, perfecto. Y hay otro que es de Córdoba. Somos distintos lugares. Antes nos reuníamos todos los meses, ahora después de la pandemia lo empezamos a extender un poco más, pero siempre nos reuníamos en la planta nuestra todos los meses. Claro. Así que, bueno, estamos en un segmento, digamos, de alto valor. El 80% de lo que vendemos es de alto valor. Así que eso también, lógicamente, implica tener el tipo de maquinaria, plantas, escordejas de eso. Contame un poco, porque, bueno, obviamente acá, a veces, viste, los que vivimos acá en la Ciudad de Buenos Aires, que nos escapa todo lo que mueve el interior en cuanto a diferentes tipos de industrias. El Sira, Figenes, me imagino, es una localidad. ¿Cuántos habitantes tiene? Es una localidad muy chiquita. Es una localidad chiquita. Nosotros originalmente estábamos en Generaldeza, que tampoco es grande. Sí. Y ahí había un parque industrial, que en realidad después nos enteramos que no era parque industrial, pero fuimos a instalarnos ahí. Claro. Y nos gustaba el hecho de que, bueno, estamos en una zona central del país, donde es una zona muy productiva. Y la verdad que nosotros nos desarrollamos mucho en el interior, tal como decís vos, somos una empresa del interior, entonces nos desarrollamos mucho en el interior. Es más, el 85% de lo que vendíamos estaba en el interior y solamente el 15% en Buenos Aires. Hace dos años que nosotros, digamos, desembarcamos acá con la fuerza que teníamos que hacer, con una distribuidora propia nuestra también. Bueno, y hoy tenemos más o menos de 100 puntos de venta. Ustedes pisaban fuerte en toda esa zona con su marca. Todo en el interior. Bueno, vos nombrás de esa y está la aceitera general de esa, que es muy reconocida, pero me imagino que, bueno, la industria de ustedes y, bueno, la aceitera, obviamente le da empleo a mucha gente de la zona y todo lo que eso conlleva, ¿no? Proveedores y demás, me imagino que debe ser muy importante en ese sentido. Sí, nosotros tenemos más o menos en total 250 personas trabajando en la empresa, de las cuales la planta de secos que está ahí en Alcira Higiena, donde decís vos, serán más o menos unas 200. Obviamente somos la empresa más importante de Alcira Higiena, pero también somos importantes dentro de la región por la cantidad de gente que tenemos. Y sí, la verdad que nos sentimos cómodos. Somos personas que hemos, todos han nacido ahí, tenemos esa, una mente un poco del interior y, lógicamente, después uno la va sofisticando porque, imagínate que nosotros competimos con Royal Canin y Purina, que son los dos monstruos, de las dos, o sea, una pertenece a Nestlé, la otra a Mars, que son los líderes en alimentación humana también, entonces, obviamente, necesitas trabajar mucho, son productos de recomendación veterinaria, necesitas que los recomienden, pero sí, es verdad, nacimos en el interior, Buenos Aires nos fue bastante más difícil de abordar, pero bueno, sí, lo fuimos haciendo, nos pusimos como objetivo eso y hoy estamos acá también. Y contame esto, vos decías, contabas que comenzaron, eran, digamos, un grupo de veterinarios, creo que dijiste 15, por eso, no, aproximadamente. No, comenzamos, yo te cuento, nosotros comenzamos de la siguiente forma, yo trabajaba en una empresa llamada Alimental, Alimental era una empresa bastante grande, estaba en Venado Tuerto, ahí en Santa Fe, y producía alimentos para cerdos, vacas y pollos. Y en un momento se vende a Provimi, la vendemos a Provimi y nos quedamos todos los mismos que estábamos ahí, Provimi quería que si éramos alimentos para perros y gatos, para mascotas. Nosotros la verdad que no queríamos porque era totalmente diferente una cosa que la otra, Otro negocio, porque uno es un negocio de resultados, o sea, vos tenés 100 vacas en un lugar y pusiste 5 apartadas en 2 corrales distintos y me comparás con la competencia. Si yo te engordo la vaca más lento, te cambiás. Ese es un negocio de resultados. Y el negocio de mascota es un negocio de distribución, después todo lo malo tenés que hacer bien, pero básicamente es distribución, con lo cual nosotros no queríamos. Pero en el año 2001, con la crisis del 2001, la avicultura, que era parte central del negocio de grandes animales, pasa de pagar de 60 días a 150 días y Provimi dice, no, no vendamos más la avicultura, dice, tenemos que partir la empresa por la mitad, en cantidad de gente. Y entonces el gerente general de ese momento le ocurrió decir, Che, si nosotros hacemos alimentos para mascotas, que ellos siempre dicen que hagamos alimentos para mascotas, Nos cobramos de la avicultura con harina de vísceras, y entonces bajamos esos días de 150 a 60, nos quedamos de nuevo con eso y salvamos todo eso, o sea que empezamos así, alquilamos una planta, antes no teníamos ni idea, fui yo alquilar una planta y no tenía ni idea ni nada, bueno, lo hicimos, finalmente la cantidad de gente quedó, el negocio lo teníamos bastante poco, y en un momento, como eran los mismos distribuidores, no tuvimos tiempo nosotros de generar una cadena de distribución diferente, o sea que los mismos distribuidores de grandes animales eran de pequeños, entonces Provimi dice, no, no quiero tener eso, o sea, ya está terminado todo ese proceso, vendamos la que es de pequeños animales, la de perros y gatos, la de mascotas, vendamos el negocio ese, y yo intenté venderlo, pero no lo podía vender, finalmente, entre cuatro distribuidores, más un gerente que había ahí, el gerente de ventas de alimentos para mascotas, y yo nos fuimos, armamos una empresa, y le compramos el negocio a Provimi, y entonces, claro, los distribuidores, eran varios de ellos, eran veterinarios, y nos juntamos, se juntaron con nosotros, que veníamos del palo de las empresas de trabajar en multinacionales, entonces en medio hicimos una combinación ahí, en donde rápidamente dijimos, bueno, vamos a hacer alimentos de alto valor, no hagamos nada barato, y nos metimos en ese negocio así, y ahí lo iniciamos, pero nace como consecuencia de estas casualidades, entre comillas, que te estoy diciendo que ocurrieron, como pasa aquí siempre. Muchos emprendimientos que nacen en la Argentina, que digo, de una crisis, a veces aparece, digamos, una oportunidad, ¿no? Sí, mira, nosotros hace cuatro años compramos un frigorífico, que es nuestra planta de húmedos, y habíamos hecho un cálculo que a los cinco meses se lo habíamos comprado, porque, o sea, estábamos en un proyecto de hacerlo, y justo apareció un frigorífico que se prestaba bastante con algunas modificaciones para hacer alimento húmedo, para hacer lata y pouch, sobre todo lata, en ese momento, después pouch, terminamos haciéndolo, y nosotros hicimos un análisis que nos metimos de cabeza, porque dijimos, che, en cuatro meses ya se puede, ya nos va a dar positivo, o sea, vamos a llegar al punto de equilibrio, y tardamos cuatro años en llegar al punto de equilibrio, la verdad, hace poco tiempo, y la verdad que hicimos mucho, hoy tenemos el 60% del mercado de alimento húmedo en lo que son los canales especializados, que es donde estamos nosotros, que es Veterinarios y Pet Shop, y la verdad que en plátano ganamos mucho, hay que decir la verdad, lo que sí nos sirvió mucho para complementar el tipo de producto y hacer, generar una nueva forma de que los dueños le puedan dar a sus perros y gatos un tipo de alimentación diferente, o una combinación de seco y húmedo, ¿no? Es importante, por eso... Sí, 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 completa, completa, ahí te pregunto. No, que por eso a veces cuando uno dice, no, hicimos tal cosa, hicimos tal otra, uno lo hace pensando una cosa, termina saliendo otra, por supuesto, por supuesto, por ahí sale bien, entonces lo podés contar así, de esta forma, pero la verdad que no es, claro, que no es, mira cómo la pegaron a estos tipos que se dieron cuenta tal cosa, no, nosotros sabíamos que en Argentina había poco alimento húmedo, pero siempre pensamos que, nunca lo hicimos pensando en lo que pasó, ¿no? Darío, hablemos un poco de la coyuntura. En este momento en donde, bueno, obviamente todo el mundo está pasando por un momento complicado, sobre todo, bueno, obviamente la clase media, que es seguramente la que tiene, digamos, a veces tiene una, dos o tres mascotas, ¿cómo están viendo ustedes o cómo vieron estos primeros meses? Porque me imagino que en muchos casos hay que recortar y, bueno, no digo que no le den más de comer a la mascota, pero a veces lo cambian por otro tipo de alimentos, un alimento a lo mejor de mejor calidad, un alimento que lo hace directamente el dueño de la mascota en su casa en forma casera, ¿qué ven en ese sentido o cómo les impactó a ustedes en estos meses? ¿Hola? ¿Me escuchás? Ahí es como que te perdí, ahora sí. ¿Me escuchás la pregunta? Sí, te lo escuché perfecto. No, pasa lo siguiente. Para hablar de esto tenemos que hablar que este es un periodo que es raro en relación a otros que ha habido. Porque otras veces que ha habido este tipo de crisis de la que estamos hablando, era como que medianamente rápido se reacomodaba. O sea, había un problema de ingreso, había una devaluación, aumentaban los costos, pero bueno, enseguida aumentaban los sueldos, como que al poco tiempo todo quedaba más o menos parecido. Lo que ha pasado en esto que estamos viviendo hoy es que los ingresos no han acompañado al aumento de los egresos de la familia, ya me molé, de las dos y medio o de todo el mundo, que sería este el caso. Por bastante tiempo. O sea, ya esto lleva cuatro o cinco meses, ¿no? Sí, sí. Con lo cual es un proceso que no ha terminado y tampoco sabemos bien, digamos, cómo va a terminar. O sea, yo te puedo hablar de lo que pasó hasta acá, que es lo que vivimos nosotros. Haciendo una salvedad, ¿no es cierto? Cuando hoy estamos hablando de alimentación para perros y gatos, sabemos que la humanización de la mascota, por supuesto, ha llevado a que para la gente, para muchas, sea como un hijo, para mucha gente está muy cercano a su animal. Con lo cual, cambiar el alimento, si el alimento es bueno, más si le están dando un tipo de alimento como el que nosotros le vendemos, no lo va a hacer tan automáticamente. O sea, porque de cambiarlo, lo cambiaría a uno que sea de menor valor. Claro. Lógicamente, pues dice, che, pero bueno, no está dentro de las primeras cosas que hace, ¿no? Por eso que digo, porque es diferente la persona, o sea, hay un comportamiento que es muy parecido al del humano, ¿no? En la mascota. O sea, que si el humano dice, bueno, quiero ser vegano, quiero ser vegetariano, esto hace mal, esto hace bien, y trata de seguir con su mascota el mismo comportamiento. Pero tiene una variedad muy grande de productos. En el caso de la mascota, tiene uno. O sea, le está dando un alimento completo, balanceado. O sea, de cambiarlo, tiene que irse a otro alimento de valor parecido, pero es el único que le está dando. Porque vos decís, bueno, espera, a mí me encanta el café, yo el café no lo voy a cambiar por nada. Pero mira, a la maicera no me importa, tanto le cambian, no había una segunda marca, no sé, por decir algo, eso es lo que quiero explicarte. O sea, entonces la persona puede jugar más con otras cosas. De lujo directamente, no, de lujo no voy a hacer nada. Antes iba a comer afuera, a un lugar bárbaro, no voy a ir, no sé, por decir. Pero en esto, entonces no ha sido muy significativa el cambio este al que estamos hablando. En la categoría esta que estamos diciendo nosotros. Donde sí hay mucho cambio, en la categoría donde se va el precio, o sea, donde el valor. A medida que el valor baja, hay dos cosas que cambian, que son la eficiencia y el precio. O sea, el precio juega mucho y la eficiencia juega mucho. Porque el gap es muy chico entre el precio de venta y el costo. O sea, ahí te juegan muchísimo. En el nuestro no, porque es lo que nos permite a nosotros planificar a futuro. Si nosotros tenemos una planta y tenemos una máquina que vale, no sé, el doble que otra. Pero tiene detalles para nosotros en la diferencia. Vamos y la compramos, aunque la amortización sea de 18 años en vez en 10, no sé, por decirte un ejemplo. Para hablarte de la categoría, porque es una categoría dentro de una industria muy especial y es una categoría también especial. Entonces, te cambia por la industria o te puede cambiar también incluso por la categoría. Porque tiene drivers diferentes. Si estás en alto valor o no. Y para ir cerrando la charla, contame un poco, sé que están con proyectos de ampliación de producción, están mirando los mercados externos, me imagino que también, un poco teniendo en cuenta que, bueno, el mercado interno, lo que hablábamos, está complicado, pero bueno, contame un poco cómo es ese proyecto y qué es lo que vende acá al mediano y largo plazo. Mirá, nosotros creemos que más tarde o más temprano la Argentina tendrá que decidirse a ser un país exportador de productos elaborados. Nosotros apostamos a eso. Cambian los gobiernos, cambiará, pero finalmente algo así será. Nosotros, mirando esto como una película, no como una foto, apostamos a eso, con lo cual estamos creciendo mucho en la presencia nuestra en Latinoamérica, sobre todo. Y ahora estamos también en Estados Unidos y en Europa con latas, por ahora, en alimentos húmedos. Entonces, tenemos nuestra planta habilitada para China, pero bueno, todavía no vamos a ir a ese mercado, pero la hemos hecho habilitada porque creemos que sea un mercado importante. Estamos mirando mucho el mercado externo para trabajar, registrando marcas, registrando productos y en algunos lugares, por supuesto, yendo, como es Latinoamérica. Entonces, ¿la inversión para qué es? La inversión, sobre todo, es para eso. No solamente para mercado interno, sino también para, pensamos que el mercado externo va a jugar un papel muy importante en los próximos años. Y para eso son las inversiones, que no son otra cosa que agrandar las plantas que tenemos. Y también armar una fábrica de treats que nos estaba faltando, que son como si fueran golosinas para los perros y los gatos, que le queremos dar un sentido funcional. No son golosinas, claro. Sí, pero que sea funcional. O sea, cuando le está dando algo de eso, le estés dando algo que le sirva más allá de que sea una golosina, esa es la idea que manejamos. Entonces, para eso es una inversión esta que queremos hacer, son más o menos 30 millones de dólares, que está apuntado directamente a eso, a poder exportar. ¿Y de qué forma venden los productos en los países en donde ya están? Digo, ¿están en tiendas específicas? No, son diferentes situaciones. Nosotros, por empezar, los productos nuestros se venden en canales especializados, o sea, lo que son peternales y petros, no vendemos en supermercados, en ningún lado. Ahora, hay países en donde tenemos distribuidores. Por ejemplo, nosotros en Chile, en Ecuador, y ahora en Colombia, que vamos a empezar a vender ahora, ahí van a ser distribuidores. Entonces, en Uruguay y en Paraguay van a ser filiales nuestras. En Estados Unidos es una filial nuestra, y en Europa es un distribuidor. O sea, es diferente. Y la ruta al mercado también es diferente. Porque en los países que tenemos distribución física, finalmente necesitamos tener distribuidores que lleven productos a las veterinarias y petros. Por ahora, en Estados Unidos y en Europa, empezamos a vender por Amazon. La primera llegada la hacemos con Amazon para ver que funcione bien, que el producto lo vean, que guste. Hacen una especie de testeo, digamos, viendo a ver cómo funciona el mercado. Exacto. A ver cómo funciona, obviamente son tipos de productos que tratamos de mostrar las ventajas que tiene un país como el nuestro, relacionado con todo lo que es la parte ambiental, lo que es la Patagonia, y bueno, un tipo de producto más relacionado con eso. Y bueno, y es lo que estamos avanzando ahora. Pero por eso es diferente según el lugar y el momento. Y en la mente se trató de una distribución. Hay países, digo, pensando en Estados Unidos, que es un mercado gigante, o en Europa, digo, en el caso de Europa, hay países que son más consumidores de este tipo de productos porque tienen mascotas, y hay países en donde decís, no, acá no vayamos porque realmente no tienen cultura de la mascota. Y lo mismo te pregunto en Estados Unidos, pero en el caso de los diferentes estados, digo, del país. Mira, en la Argentina, la proporción, en la Argentina, creo que es de los países del mundo que más mascotas por habitante tienen. Claro, claro, sí, sí. Es enorme la cantidad de mascotas. O sea, prácticamente el 80% de los hogares tiene una mascota. Es más, hay un 30% que incluso tiene perro y gasto. O sea, que es una cosa que sale totalmente de los promedios normales. Lo que hay afuera, en relación a lo nuestro, es que tanto en Estados Unidos como en Europa, el alimento húmedo es el 30% del alimento que se vende. O sea, la plata y los pouches. Y eso en la Argentina es el 2% solamente. Ah, está bien. Entonces, ¿qué pasa? Y bien son mercados súper competitivos, ¿no? Indudablemente son mercados, digamos, muy acostumbrados, que reciben productos de todos lados en esta parte. Creemos que nosotros tenemos una oportunidad ahí. Basada justamente en que nosotros podemos, tenemos una materia prima de calidad. Estamos en un país que está bien visto desde el punto de vista ambiental y todo lo demás. Y podemos hacer un tipo de producto que sea competitivo. Pero básicamente nos vemos más competitivos en esa área, que tiene que ver con el alimento húmedo, por ahora. Y después veremos el seco, porque el seco también tiene otra problemática, que es mucho más complejo por los volúmenes y todo lo demás, de llevar. Claro, de acuerdo. O sea, en el tipo de lo que hacemos nosotros, digamos, si tenemos que fracasar, si hubiera que fracasar, bueno, empecemos viendo que fracasemos por algo chico y no demasiado grande. A eso voy. Si funciona, bueno, funciona la lata, perfecto. Si funciona la lata, vamos con el seco. No funciona, vamos a hacer. Darío, te agradezco muchísimo el contacto. Muy interesante. Gustavo. Lo que nos contaste y te mandamos un saludo. Muchísimas gracias, Gustavo. Te agradezco mucho. Y bueno, cualquier cosa que vos necesites, si no fuera esto, de la empresa podría ser cuestiones de lugares pet-friendly, o tipo de producto que fueran, o ingredientes que se usan, lo que fuera. Te dejo mi empresa a disposición para lo que vos necesites, lo que vos quieras, lo que te interese en algún momento saber. Bueno, perfecto. Te mandamos un saludo. Muchísimas gracias. Juan, muchísimas gracias. Saludos. Chao, chao. Fue Darío Maida Redirector y uno de los fundadores de la empresa Alicam.